En este video hablaremos acerca del algoritmo KMP Knud Morris Pratt Mi nombre es Julián Andrea Ortega Castillo Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y junto a mi compañero Cristian Duarte haremos un video de la explicación de este algoritmo adicionándole la función de fallo Mi nombre es Cristian Duarte Yo les voy a hablar acerca del algoritmo KMP He nombrado así por sus creadores Knud, Morris y Pratt Es un algoritmo que se propuso para el problema clásico de ciencias de la computación llamado string matching Este algoritmo consiste en buscar subcadenas llamadas patrón en otra cadena de mayor longitud llamada texto Como se ve a continuación esto es una subcadena y esto sería una cadena o lo que nosotros le llamaríamos texto Bueno KMP surgió como una de las opciones de reemplazo a un algoritmo que es ineficiente y es llamado algoritmo de fuerza bruta en el cual identificaremos el patrón como la subcadena y el texto como la cadena teniendo en cuenta que la variable del texto será la T la letra T y la variable del patrón será la letra P Tenemos un texto tenemos un patrón en donde ubicamos los índices al inicio de cada cadena de caracteres Seguido vamos a ubicar una variable J la cual nos va a indicar hasta donde nos tendremos que devolver a medida que comparemos y encontremos una ineficiencia o fallo que no sean iguales las letras en pocas palabras entonces iteramos y vemos que las letras aparecen son iguales perdón igualmente volvemos a iterar hasta el punto en que falla en ese momento las letras se devuelven las variables índices se devuelven y aumenta en la letra en el texto aumenta la variable T junto con la J listo vuelve a comparar si B es igual a U en este caso y falla eso quiere decir que debe aumentar la letra T de nuevo pero el patrón como ven en la variable se queda esperando a que haya una coincidencia aumentamos no es igual aumentamos hasta el punto en que encontramos una coincidencia el algoritmo termina cuando prácticamente revisa todas las letras del texto este algoritmo es poco óptimo porque su complejidad va en las veces que se tiene que buscar y comparar en el texto y buscar y comparar en el patrón la complejidad de este algoritmo es M por N gracias a esto entonces surge el algoritmo KMP busca una solución más óptima menos compleja para la comparación entre caracteres o subcadenas comenzamos describiendo KMP como función de fallo necesariamente se explica primero que es la función de fallo este es un método invocado en el KMP inicialmente el cual recibe el patrón y busca desde el primer carácter aumentando en uno hasta el final del patrón los prefijos específicamente busca los prefijos en este recorrido que también son sufijos luego selecciona entre ellos el de mayor tamaño y guarda este tamaño en la tabla de fallo específicamente en la posición paralela a donde se encontró el carácter es decir si el carácter de la cadena está el índice en la posición 8 quiere decir que en la tabla de fallo igualmente como en un espejo se guardará la cantidad el tamaño del sufijo que también es prefijo mayor en esa posición en la posición 8 de la tabla de fallo bueno podemos observar también un ejemplo que vemos el patrón AA BA BA en este patrón en este patrón vamos a empezar a hallar los prefijos y los sufijos de cada letra una por una hasta el final del patrón primera letra encontramos que hay coincidencia del sufijo y el prefijo pero abarca toda la toda la palabra toda la cadena por decir así y como estamos buscando prefijos propios y sufijos propios no cumple la condición no podemos darle un valor en la tabla de fallos entonces por defecto sería el 0 luego vamos abarcando a la siguiente letra que sería AA sus prefijos son AA y AA en los sufijos tenemos AA y AA bingo ahí encontramos el primer prefijo que también es sufijo ¿verdad? y vamos a meter en la tabla de fallos el número 2 ¿por qué el número 2? porque es el tamaño del prefijo que también es sufijo más largo en este caso es el único pero siendo así es el más largo por defecto seguimos prefijos de A AB en este caso tenemos de prefijo AA AA AAB y de sufijos tenemos B BA BA no tenemos nada de prefijos y sufijos que coincidan entonces continuamos en el caso que les voy a presentar a continuación saltándonos lo que se puede ver en pantalla vemos que tiene en rojo un prefijo y un sufijo y el de mayor tamaño que es el A único prefijo y sufijo que coinciden por ende vamos a colocar el número 1 en la posición de la tabla ¿en cuál posición? en la que nos encontramos en la cadena de caracteres en este caso sería en la posición 3 0, 1, 2 y 3 3 de la tabla de fallos así es como se llena la tabla de fallos la cual nos va a permitir más adelante desarrollar el algoritmo KMP eficientemente volviendo al algoritmo como tal es necesario aclarar que patrón es la cadena de caracteres a buscar en el texto y que texto es la cadena de caracteres de mayor tamaño o igual tamaño al patrón y que puede contener o no al patrón X veces el algoritmo KMP consiste en recorrer al patrón y el texto dependiendo de los índices que son el índice del patrón y el índice del texto en donde el índice del texto se va a alterar cada vez que se encuentre el patrón completo o haya una diferencia en la búsqueda ahora en cada búsqueda recorremos las dos cadenas con el índice del patrón en el ejemplo empezamos por la posición cero esto es en A con A aclaro que la posición del texto es la suma del índice del texto más el índice del patrón seguimos con con A con A B con B A con A B con A en donde podemos ver que hay una diferencia entonces para no tener que volvernos a analizar siempre una posición delante de la posición del texto analizada vamos a calcular la siguiente sumándole al índice del texto más el índice del patrón menos el valor que nos da la tabla de fallo según el índice del patrón se acomoda y se sigue con la búsqueda así sucesivamente hasta encontrar el patrón o se llegue al fin del texto cuando se haya encontrado todo el patrón se vuelve a acomodar sumando al índice del texto el índice del patrón más uno esto para que quede una posición después y poder seguir buscando de nuevo el mismo patrón aunque en nuestro ejemplo pues como la cadena el texto no tiene más caracteres no se puede volver a acomodar el patrón el patrón el patrón no se puede irnos de nuevo la cadena el patrón que se ejecuta el patrón parte con el patrón el patrón decant